No dejes que nada ni nadie distorsione tu corazón No permita que los malos comentarios apaguen la luz de tus ojos Ni la luz de tu corazón No permita que las malas influencias te quiten la gracia No lo permitas No permita que la mala compañía quite lo que Dios ha puesto en ti O lo que tu traes de tu familia No, no lo permita No permita que esa mala compañía influencie en ti de tal manera Que te aparte del camino, que te aparte de Dios y hasta te quite la salvación No lo permita Porque hay malas compañías que van permitiendo que se vaya acercando a ti Por la mala influencia los malos caminos No te aparte del buen camino No te aparte del camino justo, del camino recto No te aparte No dejes que nada ni nadie te quite la gracia y te aparte de Dios No permita porque puedes llegar a la condenación eterna Mira, a veces te dejas influenciar por un comentario Por un whatsapp, por un texto, por internet, por facebook, por twitter, etc. Te dejas influenciar por una foto Y eso te va llevando a ver cosas malas Y a sentir vibraciones en tu cuerpo negativas Que te van apartando de Dios y que te van alejando de Dios Porque te van quitando las buenas enseñanzas Te van quitando los buenos modales Te van quitando la gracia que recibiste Te la van quitando No lo permitas Por eso, cuando tú enciendas el televisor y ves cosas que no agradan Quítalo Porque con un mal pensamiento se peca Porque con una mala palabra se peca Porque con una mala mirada se peca Quítalo que no es de Dios Quítalo de ti Mantén un corazón puro Un corazón derecho Un corazón honesto Un corazón íntegro Manténlo No permitas Que nada ni nadie quite la gracia Y te influencie de tal manera Que tú puedas apartarte de la vida eterna Apartarte de la salvación Y apartarte de Dios Porque mucha gente habla de Dios Llena de porquería por dentro Porque mucha gente habla de Dios Con tanta impureza Porque mucha gente habla de Dios Con tantas situaciones internas Que le han ido apartando Y sencillamente Quieren presentarse buenos Cuidado, cuidado Dice la palabra En Proverbios Capítulo 4 Versículo 27 No te desvíe Ni a la derecha Ni a la izquierda Aparta tus pies Lejos del mal Como indicando Recuerda Que a la derecha hay alimañas A la izquierda hay alimañas Mire Delante hay alimañas Detrás hay alimañas O sea que te quieren apartar de Dios Hay hombres y mujeres malos Que no le importa tu vida No le importa tu salvación Porque ellos no sienten deseo de salvación Porque vive metido en el mal El que vive metido en el pecado En el mal No siente deseo de salvación El que vive lejos de Dios No siente deseo de salvación Y a veces habla de Dios Y se da a creer Que habla Que creen Dios O que Etcétera Y es porque anda influenciado del mal Y anda extraviando el camino a tantos Uno encuentra grupos por donde quiera Religiones por donde quiera Uno encuentra personas donde quiera Familia por donde quiera Que son instrumentos del mal Tú sé instrumentos del bien Tú sé camino de gracia para tantos Que este día de hoy Hermano y hermana Te lo pido Hazlo también tú Mantén tu camino derecho Recto Seguro Pero sé instrumento también de otros Que Dios te fortalezca Que Dios te bendiga Y recuerda Por encima de todo Mantén y trata de hacerlo Mantener un corazón puro Lleno de Dios Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!